Exactamente, porque están de paro y lo van a estar durante toda la semana. De hecho, el jueves va a haber una reunión por parte de aquellos que forman parte justamente del gremio para definir cómo seguirán las medidas de fuerza. Hubo un ofrecimiento a los gremios que implicaba una recomposición por lo perdido en el año 2022 de solamente un 2,5% y después un 30% más para el primer semestre de este año 2023. Un ofrecimiento que fue aceptado por buena parte de los gremios que hoy representan a la docencia universitaria pero no así por la Conado Histórica, que es un gremio muy importante y representativo dentro del sector. Por lo tanto, deciden convocar a este paro de actividades que, como les decía anteriormente, se va a extender durante toda esta semana. Y esto ha hecho que se generen, por supuesto, rispideces con los padres que ustedes saben, desde hace un tiempo vienen quejándose por la cantidad de clases que pierden los chicos, pero también con la Universidad Nacional de Cuyo, porque hay muchos que apuntan a las autoridades de la Universidad Nacional de Cuyo para que interceda al respecto. ¿Qué responden desde la Casa de Altos Estudios? Dos cosas. Primero, nosotros no tenemos nada que ver porque la negociación es nacional, pero por otro lado sí han asistido al Ministerio de Trabajo de la Nación para pedir la conciliación obligatoria. ¿Qué significa la conciliación obligatoria? Bueno, es una potestad que tiene el Ministerio de Trabajo de la Nación para suspender cualquier medida de fuerza, como en este caso el paro, y decirle al gremio y al Ministerio de Trabajo, reúnanse rápidamente para ver de qué forma terminan de solucionar este conflicto. En el medio es verdad que los chicos están perdiendo días de clase y es verdad que los docentes dicen que la lucha que llevan adelante con este paro de actividades es la medida de acción que tienen como para mejorar los ofrecimientos salariales. Así las cosas, veremos qué pasa y si finalmente el Ministerio de Trabajo de la Nación acata o llama a esta conciliación obligatoria solicitada por las autoridades de la UNCUYO.